En las exuberantes selvas de Sarapiquí, dentro de la Reserva de la Biósfera de Río San Juan, nuestros dedicados guardas de áreas protegidas han tenido un encuentro extraordinario, una madre tanto majestuosa y protectora, guiando a su cría por los senderos del bosque. Este avistamiento no solo nos llena de alegría, sino que nos recuerda la importancia crucial de esta especie conocida como los jardineros del bosque, para la regeneración natural de nuestro ecosistema. Los dantos o tapires son arquitectos silenciosos de la biodiversidad. A medida que se alimentan de frutos y semillas, dispersan estas por el bosque, contribuyendo a la reforestación y la salud de nuestro entorno. Su presencia es un indicador de un ecosistema vibrante y en equilibrio. Amar a Nicaragua es amar a nuestra madre tierra. Nicaragua es amar a nuestra madre tierra, todo a nuestra madre tierra y esas grandes hurcaciones rentanías y claras. Gracias.